Con mi Jesús, cuando todo termine, es lo que sueño y por fin llegará. Listo he de estar cuando Él se avecine, al cielo al fin Cristo me llevará. Oh, maravilla, oh, maravilla, y con mi Cristo por fin viviré. Oh, maravilla, oh, maravilla, y splendorosa mañana con Él. De mis dolores promete descanso, perfecta paz el Señor me dará. Él ha de ser en mi lucha remanso, Jesús en mí su canción cantará. Oh, maravilla, oh, maravilla, y con mi Cristo por fin viviré. Oh, maravilla, oh, maravilla, y splendorosa mañana con Él. Amén. 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 Amén.